Mientras los días se van alargando a la luz de un sol que empieza a calentar y la naturaleza empuja a salir para disfrutar y compartir esos momentos privilegiados entonces la rutina se rompe y estalla la fiesta porque en verano saltamos sobre el fuego o volamos por encima del agua alzamos troncos para acariciar el cielo o los echamos al río para caminar sobre ellos sacamos a pasear a la santa patrona en barco soñamos con batallas donde solo muere la tristeza y sobre todo, bailamos, bailamos mucho bailamos en las iglesias, en los puentes, encima de los arcones, alrededor de las hogueras agitamos banderas en señal de unión y gozo también soltamos toros con los que jugamos porque en verano de todo hacemos juguete porque en verano todos somos otra vez niños así es el ciclo festivo de verano en tierra vasca el invierno termina los pastos altos de montaña aguardan la llegada de los rebaños que pastores y ganaderos llevan a estacionar desde primavera hasta el final del verano en el Pirineo Navarro el aprovechamiento de los pastos motivó largos conflictos entre pueblos de uno y otro lado de la muga en el caso del Valle de Erro se resolvió con la firma de un tratado a mediados del siglo XIX por el cual los pastores de Baigorri podrían en adelante disfrutar de ese derecho previo pago de una cantidad por cabeza desde entonces cada año a comienzos del mes de mayo cientos de reses de vacuno y caballar se concentran en las campas de sorogain para la tradicional marca del ganado que más allá de lo que tiene de trámite de inscripción se ha convertido en acontecimiento festivo y popular con un hierro candente el alguacil del Valle de Erro graba sobre el cuarto derecho de los animales las iniciales V-E acreditando así que sus propietarios han pagado la correspondiente cuota Días más tarde la operación se repite en Urepele con el ganado del Valle de Baigorri que para su diferenciación será marcado en el cuarto izquierdo mayo es el quinto mes del año pero también se llama así mayo a un árbol o palo alto que los vecinos de algunas poblaciones alzan a comienzos de este mismo mes como símbolo de bienvenida al nuevo ciclo natural rito de origen precristiano ampliamente extendido por toda Europa se fundamenta en las virtudes protectoras atribuidas a determinados vegetales a fin de propiciar una buena temporada de cosechas uno de los escasos lugares de nuestra geografía donde aún perdura la costumbre de levantar el mayo es San Martín de Amescua, en Navarra una vez talado y pelado el árbol se acarrea hasta la plaza donde los vecinos se encargan de levantarlo por medio de sogas, horquillas y cuñas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendice con tu presencia y tu poder este mayo que inauguramos y haz que sea un símbolo de unidad y así como este mayo apunta firme hacia el cielo así nuestros pasos se dirijan hacia ti te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Tradicionalmente, el alfago del mayo solía corresponder a los jóvenes de cada pueblo ya nuestros días hombres y mujeres de todas las edades participan en pie de igualdad en este esfuerzo colectivo que mantiene intacta su potente carga simbólica Es primavera y en torno al árbol la comunidad se une reconoce e identifica No muy distinto al mayo es el árbol de San Juan Todavía en muchos lugares se da la bienvenida al solsticio bailando en torno a un alto chopo Comienza así la noche más larga del año propicia para ritos purificadores curaciones mágicas y encantamientos por medio del agua los vegetales y el fuego Elementos que, por unas horas adquieren cualidades especiales De ahí que, en Donostia al pie del árbol de San Juan se encienda una pequeña hoguera preludio de los cientos de fuegos que esa noche arderán por toda nuestra geografía Cuando el rito finaliza es costumbre descortezar el árbol y repartir los fragmentos entre los asistentes para que los conserven durante todo el año como amuletos protectores Hay que ahuyentar los peligros del solsticio noche en que el tiempo se quiebra en dos mitades La comunidad humana se reúne y con sus ritos ayuda a la sutura entre lo que termina y lo que ha de comenzar Fuego, baile, cantos, saltos Más allá de la simple excusa para el festejo La hoguera salvaguarda contra males y esperanza de bienes Ligeros como el humo ardientes como el fuego Jóvenes y mayores saltan por encima de los restos del largo invierno Verifican así simbólicamente el tránsito hacia el tiempo nuevo porque al otro lado del fuego es ya verano Tolosa se despierta vestida de verde con follaje de ramas recogidas durante las horas del solsticio En Plaza Zarra se congregan las compañías de escopeteros Esta mañana en la antigua capital de Guipúzcoa el perfumado aroma del vegetal se mezcla con el acre de la pólvora Ante la monumental parroquia gótica de Santa María y en las calles aledañas se desarrolla el ritual que singulariza esta fiesta Al término de la misa mayor parte la procesión de San Juan Bautista Hasta la prohibición de los bailes en el interior de las iglesias en el siglo XVIII la famosa bordón danza se ejecutaba dentro de la parroquia tolosarra Se justifica en un episodio histórico la batalla de Beotíbar del año 1321 Y es que los hechos de armas y su transformación en motivo de unión colectiva es una de las constantes del ciclo festivo de verano en tierra vasca Los alardes festivos vascos tienen su origen en las revistas de armas que eran una antigua obligación impuesta a todos los pueblos Conforme al sistema foral vasco los varones en edad de combatir tenían que estar prestos y dispuestos a salir en defensa del territorio en caso de ataque a sus fronteras Para su cumplimiento cada población organizaba al menos una vez al año ejercicios de adiestramiento de los hombres y de puesta a punto del armamento Pocos lugares del continente europeo han servido de campo de batalla de manera tan intensa reiterada y prolongada como la cuenca baja del río Vidasoa La localidad de Ondarribia lleva impresa esa huella en sus murallas en sus recuerdos y en las innumerables crónicas de asedios e invasiones Pero sobre todo Ondarribia guarda esa memoria en su fiesta mayor del 8 de septiembre Al son de tambores y chilibitus las compañías de hacheros reconocibles por sus espectaculares morriones de pelo abren la comitiva La señoría alcalde Nagusia la calle mayor es el marco ideal para contemplar el desfile Dejando atrás la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano las infanterías llegan a la plaza de armas presidida por el adusto palacio de Carlos V donde el general pasa la revista a las tropas ¡Batallón! ¡Preparen! ¡Armas! Verificado el alarde la festiva formación tomará camino hacia el templo de su patrona para dar cumplimiento a una centenaria promesa y es que ese día el pueblo hondarrivitarra renueva el voto que hizo a la Virgen de Guadalupe en agradecimiento por la liberación del sitio al que estuvo sometida la ciudad en el verano de 1638 ¡Gracias! 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 Cada 30 de junio, en recuerdo de la batalla del Monte San Marcial del año 1522, la música de los chilibitus, el redoblar de los tambores y los disparos de salva alegran el desfile de cerca de 10.000 irundarras agrupados en compañías representativas de barrios y zonas de la ciudad. La fiesta está abierta a ambos sexos, aunque hay disputas sobre si la participación de la mujer ha de ser plena o restringida a un determinado papel. Desde 1996 sale un alarde mixto donde las irunesas tienen cabida en pie de igualdad. Algo que se rechaza desde el autodenominado alarde tradicional. La fiesta, principal acontecimiento de unión, introduce así un elemento de conflictividad en el seno de la comunidad. Lo cual, en última instancia, no es sino prueba de que la fiesta sigue viva y en permanente evolución. Como en el caso de Onda Arribía, su ritual responde al doble esquema de alarde armado y romería campestre en torno a la ermita del santo patrón. Lo religioso, presente de un modo u otro en casi todos los alardes, es elemento medular en el rito de espadas que cada verano acoge la primitiva parroquia de Zumárraga. Las manifestaciones folclóricas en el interior de los templos fueron habituales hasta que la iglesia decretó su prohibición en el siglo XVIII. Uno de los escasos lugares que se distrajo a este mandato fue esta ermita de Santa María, más conocida como la Antigua. Gracias a eso, la espatadanza de origen medieval se ha seguido bailando sin interrupción bajo techo sagrado. La jornada del 2 de julio, en que las gentes del valle del río Urola ascienden en romería hasta las laderas del monte Beloki, perfila un sólido signo de identidad colectiva en torno a esta danza de espadas. En Vida Rai, la denominada Vesta de Rí se sustancia en un pequeño alarde protagonizado por una abigarrada galería de personajes que, en alegre procesión, confluyen en la iglesia para asistir a la misa mayor. Nos hallamos ante una mixtura de elementos sacros y profanos que da como resultado algo distinto y singular. El sonido de los cascabeles, el retumbo de los tambores, los malabares del bastonero y el tremolar de pendones y estandartes jalonan los diferentes momentos de la liturgia. Y es que, en el corpus o Vesta de Rí de Vida Rai, el patrón propio de los alardes civiles se incrusta en un ámbito de celebración religiosa. Las flores y los vegetales tapizan el espacio acotado para el máximo signo de la sacralidad, la forma consagrada. En plena primavera, la naturaleza se une a la emotiva ceremonia religiosa y festiva del pueblo de Vida Rai. De un alarde inscrito en un contexto religioso, pasamos a otro puramente civil. Mayruaren Alardea, el alarde del moro de la localidad quipuzcuana de Anzúola. Más allá de la verosimilitud de los hechos históricos, lo sustantivo de este alarde es su valor como referente colectivo desde la constitución de Anzúola como villa independiente en el siglo XVII. Para seguir cumpliendo con este cometido, se observó la necesidad de actualizar el alarde, teniendo en cuenta la opinión y aspiraciones del pueblo anzúolarra y la sensibilidad de nuestra época. Así, bajo la dirección técnica de Euskikaskunza, Sociedad de Estudios Vascos, se abrió un debate público que desembocó en una serie de modificaciones que comenzaron a aplicarse a partir del año 2009. El mensaje de paz se impone a la celebración de la guerra y la mujer gana en presencia y participación. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Retreta de San Prudencio. Hay fiestas que se basan en reminiscencias históricas, pero reconvertidas en clave de paradoja. Así ocurre la víspera de San Prudencio, patrón del territorio a la vez, en Vitoria-Gasteiz. Pues no se puede calificar sino de paradójico el insistente toque de Retreta que, en vez de llamar al recogimiento del vecindario, invoca al pueblo a salir a la calle a celebrarlo. El sonar de atabales y trompetas reproduce los toques de queda que en su día anunciaban el cierre de las puertas de la ciudad amurallada. ¡Aplausos! 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 Es el aperitivo a la gran romería del día siguiente en las campas de Armentia, en torno a la Basílica Románica de San Prudencio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hablamos de patronales, aunque sería más exacto llamarlas fiestas mayores, pues en ocasiones unas y otras no coinciden. Así ocurre por ejemplo en Lesaca, cuyo patrón es San Martín, pero tiene su día grande el 7 de julio, San Fermín. Clave y emblema de las mismas es un baile que se ejecuta sobre los pretiles del río Onín, únicamente ese día. Es el Zubigañecoa. La tradición indica que Sabanfa se lleva y confirma la paz concertada en el siglo XV, entre los dos barrios de Lesaca, ubicados a cada lado del río. Tras el baile, la unión del pueblo lesacara se rubrica mediante el hondeo de la bandera sobre el puente que une ambas orillas a los sones de una melodía titulada Bandera Árbola. Después, la bandera es izada en el balcón principal del ayuntamiento, donde permanecerá hasta el término de las fiestas. La bandera municipal ejerce también como elemento vertebrador de las fiestas de la localidad alavesa de la Guardia. Comienza el día con la salida de la vistosa comparsa del cachimorro, que agasaja a las autoridades con flores. La formación debe su nombre al personaje que la dirige, el cachimorro, cuyo atavío evoca a los bufones medievales. La comitiva enfila hacia la iglesia de San Juan, con la bandera siempre en manos del concejal más joven, nombrado para la ocasión como regidor síndico. La tremolación y rendición de la bandera es el momento más esperado de la fiesta patronal de la Guardia. Tras los actos litúrgicos, la mañana del 24 de junio en la Guardia concluye con un encierro de reses bravas. Como en tantos otros pueblos y ciudades de Basconia, la suelta de astados interviene como ingrediente esencial de las fiestas de verano. Los encierros de Pamplona no solo son la celebración taurina más conocida en el mundo, sino emblema mismo de la fiesta vasca. Hasta 1591, los actos religiosos en honor a San Fermín se ubicaban en el mes de octubre. Pero ese año, el obispo de la diócesis ordenó su traslado al 7 de julio para hacerlos coincidir con la populosa feria comercial que tenía lugar en Pamplona en esa fecha. En cuanto al origen del encierro, es probable que surgiera de manera espontánea como juego asociado a la conducción de las reses que iban a ser toreadas durante las jornadas festivas. Según esto, el ingenio de los mozos transformó el traslado rutinario de los animales en un correcalles matutino. Los ocho encierros de San Fermín ofrecen un espectáculo de dimensión planetaria que es seguido por millones de personas a través de la televisión. Un ejercicio de destreza, riesgo e impacto visual que a nadie deja indiferente. Una variante del encierro es el toro ensogado o socamoturrán. En las comunidades vascas, desde la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XX, la suelta de un bóvido ensogado era diversión popular por excelencia a la hora de celebrar cualquier clase de acontecimiento. Y es que aquí, como dijera Manuel de la Ramendi, la fiesta donde no hay toros apenas se tiene por fiesta. Sobre la Lidia Taurina, los primeros datos documentados en nuestro ámbito corresponden a la Corte de los Reyes de Navarra, en el siglo XIII. Este espectáculo, reservado en principio a cortesanos, fue lentamente abriéndose al disfrute de todo el pueblo. Y ya para el siglo XVII, la corrida de toros, sin sacrificio del animal, lucía como principal ingrediente de los grandes programas festivos. Se enriquecería más tarde con la aparición de los recortadores con capas, los saltadores de garrocha, los acróbatas y regateadores. En estas modalidades de equilibrismo y fuerza, se halla el antecedente del actual toreo, según la teoría del historiador José María Cosío. Hoy, la afición taurina se ha atenuado, y la fiesta es objeto de debate social. Modalidad paródica e inocua son los toros de fuego, que iluminan con su pirotequia y chisporroteo las noches del verano festivo vasco. A raíz de la abolición de la socamutura nocturna en el siglo XVIII, por el riesgo de incendios que entrañaba, el buey de carne se reemplazó por el toro de madera recubierto con fuegos de artificio. Otra teoría, más sugestiva y romántica, aunque no tan verosímil, es la que ve en el Cezensuzco una adaptación autóctona de los dragones de fuego de las fiestas orientales. Sea como fuere, el chispeante toro de fuego ofrece una de las estampas más entrañables de la noche estival. De manera parecida como en las áreas rurales los vaserritarras honran a su patrón, San Isidro Labrador, el 15 de mayo, los labradores del mar lo hacen cada 16 de julio con la Virgen del Carmen. A hombros de los aranzales veteranos, la figura de la patrona sale de su hogar y es embarcada en un pesquero. Desde las orillas, cientos de personas siguen el cortejo con alegría y emoción. Señor Jesucristo, que escogiste entre los marineros tus primeros apóstoles, confía a todos los pescadores y marinos que al trabajar en la mar, piensen como tú, vivan en ti, a bordo y en tierra. Ilumina sus pasos, fortalece su fe y ayuda a sus familias. Y que todos los marinos que hoy se encuentran en peligro, permanezcan en tu amor y en tu paz. Te pedimos por los marineros muertos en la mar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El canto de la salve marinera y la ofrenda florán en memoria de los fallecidos en la mar, ponen broche a la procesión. Así lo rubrican las sirenas de los barcos y el aplauso de los congregados. Otra fecha especialmente señalada en el calendario de los pueblos costeros vascos es el 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol. Muy peculiar es la manera como le queite honra al patrón de los pescadores mediante un rito folclórico con no menos de cinco siglos de antigüedad. La caixa arranca. La caixa arranca del día de San Pedro se inscribe en la renovación anual del cargo de mayordomo de la cofradía de pescadores. Los documentos y bienes de la cofradía eran llevados en el interior de un arconocucha desde la casa del mayordomo saliente a la de su sustituto. A un anónimo e ingenioso cofrade le debemos la ocurrencia de bailar encima del mueble durante su trasiego de un domicilio a otro. Aquel inesperado proceder tuvo tanto éxito que quedó institucionalizado como rito local de cada 29 de junio. Es preciso que el bailarín se mueva con equilibrio y viva el sentido del ritmo, dado que ahí reside la brillante de la caixa arranca. Nos quedamos en Lequeitio para asistir al célebre Anzar Jokua, el juego de los gansos, cita de referencia en las patronales de San Antolín del mes de septiembre. La costumbre de sacrificar gansos y gallos en las celebraciones festivas vascas posee antigua reigambre. En Lequeitio, ese mismo juego se ha venido realizando en el agua a bordo de embarcaciones a remo. Las aves, que antes se colgaban vivas, hoy se disputan ya sacrificadas. Cada año se ponen en juego alrededor de una veintena de ánades. Gana el concurso el jugador o la jugadora que más alzada realiza sin soltarse del cuello del ganso y que, además, consigue arrancarle la cabeza. También se premia al que sume mayor número de alzadas, pero sin llegar al descabezamiento. El Anzar Jokua no sería posible sin el esfuerzo de los Sokatiralaris, los tiradores de la maroma, que llegan a realizar varios centerares de alzadas durante la disputa del juego. El Día de los Gansos de Lequeitio es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario de todo buen fiestero. Desde 1992, Burgui, al sur del Valle Navarro del Roncal, es escenario del Día de la Almadía. Una fiesta que ha ido ganando fama con los años. El Día de la Almadía rememora aquella modalidad de transporte pirenaica con la que se daba salida la madera de los Valles Altos de Navarra antes de que la construcción de embalses, en la década de los 50, acabara con esa vía de transporte fluvial. Cada balsa está conformada por cuatro tramos de 14 troncos de pino atados entre sí con berca, mimbre o avellano. Es el achinturado. Una vez bien aparejado el maderamen, será posible la aguada o botadura de las almadías. Tras un reparador almuerzo y dada la bienvenida a las invitadas de honor para la bajada de este año, llega el esperado momento de soltar amarras. Por el curso del río Esca, las almadías emprenden una navegación de alrededor de hora y media. Reminiscencia del descenso que en otro tiempo les llevaba hasta el gran curso del Ebro para fondear en los puertos fluviales cercanos al mar Mediterráneo. Fiesta de interés turístico nacional desde 2005, el día del Almadía de Burgui conjuga la vistosidad con los valores etnográficos contenidos en el homenaje a un viejo oficio ligado al pasado del Valle del Roncal. Justo al otro lado de los Pirineos, el verano alcanza su cénit con la representación de las pastorales. Manifestaciones propias del acervo de Estuberoa, P.I. de Sul. Cada año se representa una pastoral en un pueblo distinto. Sus habitantes toman bajo su responsabilidad toda la producción escénica. Heredera de los misterios medievales y del Teatro Popular del Renacimiento, la pastoral se desarrolla conforme a un patrón codificado al que deben ajustarse los movimientos, la prosodia de los actores, la música y en general todo el juego dramático. Dentro de un argumento arquetípico, el bien se enfrenta al mal, identificados cada uno por un color, el azul y el rojo. En definitiva, un teatro hecho por el pueblo y para el pueblo que cultiva la lengua y el folclore autóctonos y favorece su aprecio. No hay fiesta sin comida compartida, que ejerce así como vehículo material y a la vez simbólico de unión colectiva. Pero, junto a eso, hay una forma de fiesta popular directamente derivada de la alimentación. Dentro de un contexto principalmente comercial, toda feria genera un ambiente festivo. En verano, el programa de feria se concentra sobre todo en torno a los productos de patrimonio local. Tal es el caso de la fiesta del pastel vasco de la localidad labortana de Cambo, cuna de este bizcocho conocido desde el siglo XVII. Se mira, se compra, pero, por encima de todo, se degustan las elaboraciones y las primicias de la temporada. Primicias tan deliciosas como el mosto que se cata en Río Jalavesa, con motivo de la gran feria de la Vendimia. La Ríoja es una región que ha hecho de la producción de vinos todo un arte. Labor lenta, paciente y cuidadosa en la que se afanan los vinicultores durante todo el año y que culmina cuando alzamos hasta nuestros labios ese delicioso caldo. Ello justifica que cada año, desde 1993, en los últimos días del verano, se ritualice el comienzo de los trabajos de recogida y tratamiento de la uva de cara a la nueva añada, con una fiesta de carácter itinerante por los distintos pueblos de la comarca. Pastores y ganaderos descienden con sus rebaños desde los pastos altos de montaña. Un disparo de escopeta quiebra el silencio de la mañana en el paso. Portón de entrada a las Bardenas Reales, situado en el término municipal de Carcastillo. Es la señal que esperan los pastores para completar el último tramo de su transhumancia por las cañadas navarras. Este discurrir de animales se prolongará durante varios días. Pero, al mismo tiempo, la entrada del ganado a las Bardenas actualiza unas modalidades de producción y unos modos culturales que han permanecido casi intactos desde el alba de la civilización. Hoy, 18 de septiembre, los rebaños entran a pacer en las tierras bajas de la ribera. Prueba inequívoca de que el ciclo de verano se acerca a su fin. El verano se apaga lentamente. Los días se acortan, refrescan las temperaturas. La naturaleza va desnudándose de colores, mientras se recogen las últimas cosechas que llenarán las despensas. Pero el verano nunca termina de morir del todo, porque cada año salimos de él con un tesoro de recuerdos que nos acompañarán. Mientras tanto, se va abriendo un futuro de esperanza en el que las fiestas y celebraciones no habrán terminado. Simplemente serán de otra manera. Mientras tanto, se va abriendo un futuro de esperanza y celebraciones no habrán terminado. Simplemente serán de otra manera. 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 Gracias.